Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre qué pasa si fumamos durante el embarazo. Esto y más a continuación. Las posturas sobre temas de cigarro, alcohol, drogas, hoy en día están muy polarizadas. Por un lado hay quien no lo ve tan dramático y dice, bueno, no pasa nada, el bebé va a crecer bien, no pasa nada en su desarrollo, yo puedo seguirlo haciendo y no va a pasar nada. Y por otro lado hay quienes dicen, ni de broma, ni un cigarro, ni una cerveza, ni un café durante el embarazo. ¿Qué, cuánto y hasta dónde va a depender de cada mujer, de cada médico, de cada persona? Sin embargo hay un tema que me gustaría compartirte el día de hoy que tiene que ver con fumar cigarro durante el embarazo. Hoy se sabe más que nunca que el cigarro tiene una acción directa sobre el peso del bebé y las funciones de su corazón. Entonces lo más peligroso de las mamás embarazadas que fuman es que aumenta el bajo peso al nacer. Son bebés que además de nacer chiquitos, muchas veces nacen pesando menos, sí, pero también prematuros. Llegan a ser prematuros por lo mismo, porque por el cigarro se ve afectado y entonces crecen menos o se desarrollan menos estando dentro de la mamá. Otro tema también muy importante es el de, como lo decía, el corazón. En el momento en el que una mamá fuma cigarro, fuma vapeador, fuma esto, le llega todo el tiempo a través de la placenta, a través del cordón umbilical, le está llegando al bebé. Entonces termina afectándole esto que estamos consumiendo nosotras sin estar tan conscientes de qué tanto le puede afectar mi cigarro a lo que tengo adentro de mí. Es importante que si vas a fumar en el embarazo, tengas claro pros y contras para que seas tú quien decida si hacerlo o no. Sin embargo, yo te puedo decir que por investigaciones científicas, lo que se tiene sobre papel es que fumar afecta al peso de al nacer, que por lo general es bajo peso al nacer, llegan a ser bebés prematuros por lo mismo y en tercer lugar, se afecta el corazón del bebé muchas veces al nacer. Ya, si sabiendo esto tú decides hacerlo así, adelante, no hay más que pueda yo hacer. Pero siempre y cuando estés informada y sepas pros y contras de tener que hacerlo. No se trata de juzgar si eso está bien, si eso está mal, si solo es un cigarro a la semana, si es uno diario, si son cinco diarios. Creo que cada mujer es lo suficientemente clara como para decidir si fuma o no en un momento tan sensible, tan delicado, tan especial como es el embarazo. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo. Bye. ¡Gracias!